¿Qué es la hepatitis? Mira, hepatitis es un término algo inespecífico, únicamente dice que hay inflamación de hígado, hepato significa hígado, y la terminación, itis, que indica inflamación. Nosotros la solemos dividir por tiempo, las agudas que duran días a semanas, y las crónicas que duran meses. También las dividimos por causas por la etiología asterisco y ahí entran hepatitis por medicamentos, por un virus o por una enfermedad autoinmune que ataca al hígado, porque nos enferma esa inflamación al hígado. El hígado es el laboratorio gigante del cuerpo, se encarga en parte de substancias que entran al organismo, alimentos, medicamentos, algunos tóxicos como el alcohol. Por otro lado produce ciertas proteínas, estas moleculitas que luego andan por la sangre, y que inducen muchas respuestas. Por ejemplo, el hígado es relevantismo para la coagulación, interviene parcialmente en la regulación de la presión arterial. En cuanto colesterol hay en la sangre y de qué tipo, entonces el hígado es esta grande botica asterisco del cuerpo que tiene muchos componentes en su interior y que puede utilizarlas para hacer nuevas cosas o depurar lo tóxico neutralizándolas o las desecha a través de las bilirrubinas o bilis que es lo que produce como desecho. Entonces, cuando el hígado se inflama, se empiezan a perder estas funciones. Dependiendo del grado de daño, se pierden más o menos funciones, hay pacientes que sólo se ponen amarillos porque se tapan los conductos de desagüe, del hígado y estabilis que tendría que ir al intestino y depurarse, se queda en la sangre dando vueltas y te pintas de amarillo. Algunas personas dejan de producir los factores de coagulación, que el hígado es encargado de sintetizar, y tienen hemorragias y sangran por todos lados porque no pueden coagular la sangre, otros acumulan. Amonio, que es un elemento que producen las bacterias del intestino y que el hígado absorbe y neutraliza. Cuando esto no pasa, el amonio llega al cerebro y lo intoxica. Entonces los pacientes pueden estar como borrachos o hasta caer en un coma. Imagínate que los hepatocitos, las células del hígado son como niños en la primaria cuando nos ponían en formación. Y entonces, entre la persona que está formada y la de adelante hay un espacio por donde pasan los conductos biliares, pero de repente estas personas se hinchan, y entonces, si la inflamación es leve, puede que el espacio que haya entre la panza de uno y la espalda del otro, permita que pase la bilis y entonces no te pones amarillo. Pero si es mayor y la panza y la espalda obstruyen el paso, te pones amarillo, porque se acumula la bilis. Foto, routers y las hepatitis que hoy, celebran, su día. Son hepatitis causadas por virus, y hay muchas, así que les pusieron letras. Por ejemplo, la A, vive en la comida, con alimentos contaminados, le sucede más frecuentemente a los niños. Te pones amarillo, te ponen en cuarentena, el cuerpo acaba con el virus, se inflama transitoriamente el hígado y ya. El problema es que hay otros virus más canijos, como el B y el C, que se pueden transmitir tanto por contacto sexual como por sangre, uso compartido de jeringas en drogas ilegales, por ejemplo, son canijos porque en mayor o menor medida, pueden invadir a estas células del organismo y se quedan ahí para reproducirse, literalmente las usan de hotel hasta que lo revientan y entonces migran a otra célula y se vuelven a reproducir, y así y así hasta que tu hígado se va destruyendo. Y el hígado tiene cierta capacidad de regeneración, pero estos virus pueden acabar con él. La última etapa de esta invasión es la cirrosis hepática, cuando ya no hay células y solo cicatrices como en el amor y entonces ya no hay hepatocitos y el hígado no tiene con qué trabajar, indicó. Foto, Ruters, de que depende de que sea mortal, literalmente, que tan fuerte te pegue. La hepatitis A en un niño puede ser benigna, pero en un adulto puede ser fulminante. Las B y C por lo general no matan tanto en el contagio pero van infectando y consumen al hígado a lo largo de los años y el paciente puede fallecer porque el hígado deja de funcionar. Aunque ya hay tratamientos que pueden curar la C bueno, y cómo nos cuidamos. Comer en lugares salubres, lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos, hervir el agua o beber agua limpia, no todo mundo tiene alcance a beber agua purificada. En las hepatitis B y C, lo más importante es hacerse chequeos constantes si no eres muy estable en las relaciones o tienes más de una pareja, evidentemente usar condón disminuye el riesgo de contagio. Hay riesgo de contagio por agujas, así que nada de compartir jeringas y si te vas a tatuar verifica que las agujas estén esterilizadas correctamente. Como ven, hay muchísimos tipos de hepatitis. Aquí solo hablamos de qué es la hepatitis y cómo funciona y de cómo son las virales. Pero también existe la hepatitis por intoxicación, mucho beber, mucho mal comer, y las autoinmunes, donde el cuerpo se confunde y ataca células sanas como si fueran malas. Si tienes algún síntoma, por favor, ve al médico. Y, si quieres consultar a Paolo, échale un tuit podría interesarte. Diabetes y marihuana Cuando sí y cuando no Ginebra de maíz y tacos de insectos El éxito de la gastronomía mexicana Las tortillas hechas en la UNAM que combaten la desnutrición Diabetes y obesidad María Isabel Mota Social Media Lead escritora Vivo en eterno Social Media Reja Creo en la revolución fiscal Los efectos curativos del café Y las propiedades terapéuticas de las maruchan Estoy escribiendo Arroba el de Prebook Cara y Cat Lady Surfeo el caos El 2015 At Yup Un�� Sin 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 Seg Es Bus crop Det Es En En ¡Gracias!